Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones. Y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parecen muy importantes las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos, vamos a hacerlo netamente con animales, flores, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera o así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Archangel Animal de Diana Cooper para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel, ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, por supuesto, The Spirit Animal Oracle de Golden Ballon Ray, mi querido Grimansky Curious Cat Tarot de MG Kulinning, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creators, de las criaturas curiosas. Mejor no sé si voy en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee a la cámara con el curáculo en la mesa. ¡Mua, un besate! Hola Leo, mira, esta es tus lecturas, tus curáculos, tus cartas. Vamos a colocar, ah, no, bueno, vamos a colocar esto para acá, te la dejamos aquí y vamos a ver cuál es la energía que tienes, mi querido Leo. Mira, la chinche. Ya va que se está cayendo aquí, ajá. Ok, la chinche dice, ¿cómo se ve y siente la situación desde una perspectiva diferente? Bien, chinche, voltear. Ok, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo aquí, mi querido Leo? Bueno, pues, la energía que tienes ahorita es de que, de quieren que te recuerde, por así decirlo, de que las situaciones normalmente cambian dependiendo del lente con que lo mire, dependiendo desde qué punto de vista lo estás viendo. Por ejemplo, si, que es un ejemplo que dan con la chinche, llega volando y cae de espalda, o sea, cae al revés, con las paticas para arriba, va a ver el mundo al revés. Pero no significa que el mundo está al revés, sino es porque su situación actual hace que vea el mundo al revés. Entonces, te están diciendo que cómo se ve y siente la situación desde una perspectiva diferente. No te dejes llevar nada más por la vista o por los sentidos. Tienes que, como que, poder hacer un engranaje con los dos y darte cuenta de que si lo que estás percibiendo a tu alrededor es netamente la verdad o es porque lo estás sintiendo así, de esa manera. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir aquí, mis hermosos animalitos. ¡Ay, qué lindo, una mariposa! Mira, es como... Disculpen, se me disparó una alarma y nada. Bueno, la mariposa habla sobre una transformación pero con sabiduría. Cuando yo veo una mariposa, enseguida lo primero que me viene es el arcano de la muerte en el tarot, que es transformación. Cierro de ciclo, comienzo de otro. Muy bien, la mariposa, para poder ser mariposa, tuvo que pasar por un proceso que a la oruga no le fue muy cómodo, pero al final pudo extender sus alas hermosamente. Entonces, estás pasando por un proceso y si te das cuenta, no es que son igualitos, pero tienen las alitas abiertas. Estás pasando por un proceso que no estás muy cómodo, pero es necesario para transformarte. Bien, vamos a ver qué más. ¡Ay, la serpiente! A mí me encanta, mira qué cascabel más hermoso. Yo pertenecía a un grupo especializado en ofidia y hacíamos rescate de serpientes y todas esas cosas. ¡Ay, bello! Mira que hay una cobra. Bueno, dice, este vivir acorde a tu divina esencia. Y está el reino elemental, el que lo está apoyando y aquí, que se me olvidó decirle, es el arcángel Preminilec. Preminilec. No sé nada de ese arcángel, ustedes lo pueden buscar para mayor información en Google. Preminilec. El reino elemental sí es el, los elementos para fuego, tierra, agua, aire, éter. En el espíritu del buitre, nada, como que nada se desperdicia, algo así. Y, ¡ay, mira el espíritu del perrito! ¡Qué bello! Ser leal. Es como con tu amor, así se lea con tu amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Ya va, espérense un momentico ahí, por favor. Un segundo. Ok, ahora sí. ¿Ves? Me volvió la to... Bueno. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Mira, voy a sacar a la perrita, perdón, otra vez. Ahora sí, otra vez, mi querido Leo. Espero que no haya más interrupciones. Mira. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Estás pasando por un proceso o estás a punto de pasar por un proceso que vas a sentir que tu mundo te lo van a voltear, ¿bien? Que te lo van a voltear, pero esta situación por la cual... Mira, me mojé la mano. Esta situación por la cual vas a pasar es para ayudarte a transformar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que te dicen aquí en las cartas? Bueno, tienes que comenzar... O sea, no es que no lo eres, pero tienes que hacer más. Leal con lo que amas, leal contigo mismo, ¿bien? Y pase lo que pase. En el ámbito en que pase, puede ser en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, en lo que sea, no va a haber desperdicio de nada. O sea, si tú utilizas todo lo que está ocurriendo a tu alrededor para tu crecimiento, para tu transformación, sacando el máximo provecho a tu esencia divina, o sea, a lo que tú viniste a brillar, además, te va a ayudar a pasar por toda esta situación, pero así de rápido, a voltearle la tortilla. Yo no sé si ustedes llegaron a ver un video hace unos cuantos años que decían voltear la tortilla. Era una canción de muchos artistas, que si la situación te va mal, no se va a voltear la tortilla. Es así mismito, vamos a voltear la tortilla. O sea, sacarle el jugo a las cosas, pues, a lo que va sucediendo. Acuérdate también, que se me había olvidado comentarte, que las culebras mudan de piel, y mudan de piel cuando ya le queda chiquito, o sea, cuando han crecido. Muy bien, entonces, aquí lo que me pueden estar diciendo también, mi querido Leo, de que las situaciones en donde estás actualmente, el ambiente donde te estás desarrollando, ya te estás quedando pequeño y necesitas salir de allí. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no somos leales a nosotros mismos, y pensamos más en los demás, el universo conspira para empujarnos a hacer sí o sí las cosas que tenemos que hacer. Por eso que te están diciendo que no hay desperdicio de nada. Aquí con el espíritu del buitre. Así que háganme el favor a ponerse ready con lo que está pasando. Ay, las perras, otra vez. Menos mal, Leo, que no tiene que esperar todo lo que hago. Ay, perdón, perdón. Es que mis perritas estaban alborotadas. Hay mucha energía. Y hay que entenderlo. Hay que entender también a los animalitos. Bueno, y ellos nunca se habían alborotado tanto en las lecturas. Y yo estoy utilizando puro tarot y oráculo de animales. O sea, que por ahí hay algo. Ay, interesante. Ay, yo sí quiero ver un murciélaguito de esos en vivo y directo. Estos son los frutteros. Estos le llaman los lobos. Los lobos. Del aire, creo que es que le dicen. Vamos a ver. Voy a sacar primero todas las cartas. Y después, te las leo. Ok. Ok. Ay, mira, otro buitre. Míralo, definitivamente vas a tener una transformación buenísima. Ay, mira qué hermosa es lo que te quedó. Mira. Mira, mi querido Leo. Bueno, vamos a hacer así. La situación que puedas estar sintiendo en estos momentos. Esta fue la que te quedó abajo. La situación que puedas estar viviendo actualmente. Que puedas sentirte como que estás así como este colgado. Estás boca abajo. O sea, ah, bueno, mira como cuando te voltearon aquí. Esta situación sí o sí va a cambiar. Es como que te sientes estancado. Es como que te hayas estancado en algún ámbito de tu vida. O te sientes estancado en algún ámbito porque no necesariamente es lo que es. Bien, cuando yo veo aquí la parte de la transformación y que te están mandando a trabajar con tu esencia divina. Siento que para muchos de ustedes lo que pasó es que dejaron de hacer realmente a lo que vinieron por complacer a los demás. Por hacer algo por los demás. Bien, entonces aquí te viene sí o sí un cierre de ciclo. Te acuerdas que cuando yo te dije que cuando yo veo mariposas veo muerte, veo porque, pero muerte como transformación, no muerte literal. Muerte de transformación, de cierre de ciclo, inicio de ciclo. Pues aquí te salió la hermosa muerte. Mira que lindo este buitre. Bueno, la cabeza. Sí o sí te viene un cierre de ciclo, una transformación, un cambio. Vas a dejar de estar sintiéndose así. Pero ¿por qué? Porque vas a crecer. Vas a mudar de piel. Vas a transformarte. Bien, te vas a transformar y vas a lograr superar esto. Mira, está bien interesante esta semana tuya o el resto de lo que queda de diciembre. Porque tenemos aquí cuatro arcanos mayores. Y cuatro arcanos mayores es importante. Transformación. Bien. Viendo lo de otras perspectivas, viendo las cosas de otras perspectivas. Te acuerdas que yo te había dicho aquí con el ejemplo del chinche, que cuando ella puede aterrizar de cabeza, puede ver la vida al revés. Y te están diciendo aquí que entonces vas a ver la vida dependiendo de tu perspectiva. O sea, dependiendo de cómo tú estés, cómo te sientas. Y aquí el colgado habla de una perspectiva diferente de visión. El carro te está hablando de que si vas a poder pasar por este proceso de una manera rápido. Pero recuerda que puede estar un poquito inestable, ¿bien? Porque si vemos bien este hermoso camillito, va por el campo y eso hay irregularidades. Pero de que vas a salir, vas a salir. Y lo importante aquí que la fuerza. Ven, este yo, que es tu arcano mayor, para que veas, es tu arcano mayor, va a darte la sabiduría para poder transitar todo este proceso que tienes aquí. Y que va a ser muy bien, porque va a venir una energía hacia ti de accionar. O sea, es como que alguien o algo te va a hacer sí o sí salir de este paso que estás aquí. Porque siento que para muchos de ustedes, como Leo es toda luz, es todo. Así como es de alegre, como es de único, pues, así también se pueden deprimir, como todos, ¿no? Pero, o sea, es como su, su, como decía el sol y la luna. Bien, entonces, hay alguien que va a venir a moverte, como que mira, ya termina de salir de ahí y lo vas a lograr. Y trata de decir que vas a ir hacia, te vas a mover tú hacia donde tú quieres. O sea, hacia donde tu corazón te está llamando que vaya. Bien, para comenzar a ser real contigo mismo, con lo que amas realmente. Y eso te va a poder, te va a lograr tener una mayor intuición, te va a llenar de alegría, de emoción. Y mira, y vas a ser un nuevo, un nuevo, un nuevo ser. Vas a resurgir, por así decirlo, como la de Fene, así tal cual. Entonces, imagínense, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 cartas, 5 son arcanos mayores. Me dirás tú si no está interesante esta semana o estos días para ti. Aunque recuerda que es atemporal esto, o sea, tú lo puedes ver de aquí a 3 años y en el momento en que te sale, es que lo necesitas escuchar. Bien, entonces vamos a pedir ahora unas 5 cartas para ir terminando con mis queridos leos. Y, ay, mira, vete para Aries, oye, porque a Aries le salió la misma carta en la misma posición. Y lo sé porque lo acabo de grabar. Porque ya, mira, no, sí, esta también le salió, pero no en la misma posición, pero le salió. Bueno, estas lecturas son para sol, luna, ascendente o Venus, bien, pero puede ser que tú también tengas algo de Aries o simplemente ahí hay algún mensaje para ti escondido. Así que te recomiendo que vayas allá y lo veas, porque de 78 cartas te va a caer justamente la misma carta en el mismo sitio. Tú me dirás, tú me dirás, por cierto, ya yo lo he dicho varias veces, pero por si acaso eres nuevo en esto. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, pero mi luna es Leo, o sea que aquí estoy agarrando para mí, mira qué hermoso. Te volvió a salir colgado, colgado, colgado. Esa es confirmación de lo que te estoy diciendo. Vamos. Ay, pero me gustó con qué termino. Vamos a ver cuál es el fondo de la baraja. Ok, interesante. Vamos a tomarla. Ay, mira lo que quedó debajo de esto. Qué hermoso, mira. El día de copa. Demasiado tierno. Ay, lo voy a agarrar. Porque sí, porque te lo mereces. Vamos a colocarlo por aquí. Mira. Va. Con todo este proceso, con este cambio que va a venir alguien y te va a mover la mata. Te va a hacer recordar de que realmente tienes que comenzar a accionar. Comenzar a ponerte palo tuyo, como dicen. Muy bien. Para esto, para esto que tanto tú has deseado, que tanto tú quieres, tienes que voltear esa tortilla. Tienes que salir de esa situación y aprovechar al máximo todo lo que te esté pasando. Inclusive si sientes que no sirve, que no, si hay algo ahí importante. Si hay algo, no. Pero María, ¿cómo tú vas a decir que hay algo que sirve? Porque esto me duele. ¿Por qué te duele? ¿Cuáles fueron las expectativas que tú pusiste en eso que te duele tanto? ¿Ves? Entonces ahí tú comienzas a trabajar en ti, en ti, en ti, que es lo interesante. Entonces, aquí me están diciendo de que cuando ya te muevas, que te hagas la transformación, de que dejes de estar en esta posición. Mira que lo están repitiendo. O sea, que estamos aquí como que paralizados. Se te va a cumplir los sueños, como ya te había dicho aquí. Y va a haber como una especie de recompensa. Vas a sentir que eres recompensado por todo el trabajo que has hecho. Pero sobre todo porque accionaste. Accionaste, caminaste hacia la familia, hacia lo que tú quieras. Es como decir, mira, yo para un grupo de personas, yo por la familia hice esto, esto, esto y el otro. Pero ahora, por mí, yo necesito hacer lo siguiente. Y eso te va a dar esa libertad que tanto necesitas para hacer realmente lo que tú quieres. Y dejar de estar sintiéndote de que como que todo el mundo te apunta, que como que hay pensamientos que atraviesan tu mentecita, que no te dejan actuar, no te dejan movilizarte. Inmovilizarte, tienes que alejarte de esos pensamientos que te tienen como congelado, ¿sabes? Te tienen así como inmovilizado, te tienen colgado, esperando algo que va a ocurrir, que si no te mueves tú, no lo vas a hacer. Tienes que moverte. Menos mal que va a llegar alguien o algo que va a hacer que te caigas de aquí, de esta posición y puedas comenzar tu transformación. Pero recuerda, mi querido Leo, tienes que ser leal a lo que amas, a lo que realmente amas. Honra a tu familia, honra tu camino, tu proceso. Si no es tu familia o es tu proceso, si algo ya no te sirve, que si algo ya no te nutre, si algo ya no te aporta, es momento de cambiar, de alejarte de allí para poder cumplir con todo eso que tanto has deseado. No tenemos, o sea, por ejemplo, cuando uno es pequeño, uno quiere ser astronauta, doctora, policía, bombero, todo, arquitecto, todo de una sola vez. Y llegamos grandes y muchos no han estudiado porque se dieron cuenta que los de ellos no los estudian o comenzaron a estudiar otra cosa porque la carrera que querían no estaba ya en su caso. O sea, que los sueños que pudimos tener a un principio no son justamente los mismos que estamos viviendo en la actualidad. Y si es tu caso, que no es lo que tú quieres, entonces muévete de ahí, salte de ahí, haz tu nuevo camino, no importa, que no te dé miedo empezar, que no te dé miedo empezar. Peor es quedarte ahí y murirte en el intento. Muy bien. Bueno, mi querido Leo, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. A mí me encanta, me encanta cómo sea de todo esto. Si llegaste hasta aquí, eres nuevo, por favor, suscríbete, dale like, comenta, corazoncito. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura a medida que yo soy media organizada y desorganizada y lanzo cosas así cuando me nace. Y así no te pierdas ningún otro de mis videos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, recuerda que yo soy Calahack y me llamo Marijón y estás aquí en el canal del Sendero a la Diosa 369 y será para una próxima oportunidad. Nos vemos, va con amor. Bye.